Hola muñecas, bienvenidas nuevamente. Si eres una de mis queridas amapachas que está por acá siempre viendo mis tips, mis trucos de maquillaje, mis recomendaciones de belleza, las amo, las adoro. Si eres nueva por acá, mi nombre es Penela o Penny y a mí me gusta sentarme aquí con ustedes a hablar plepa, a compartirles a ustedes las cosas que a mí me gustan de belleza, de maquillaje, de ropa, quizás de vez en cuando, del hogar. Me gusta sentarme aquí a compartir con ustedes. Esa es mi pasión, compartir con ustedes. Y bueno, hoy les traigo un video y suena aquí como que un eco, yo no sé por qué, por qué. El cuarto está igual como estaba antes, creo yo. Bueno, no es el... no sé por qué suena con un eco. Hoy lo que vamos a estar haciendo es que vamos a probar estos contactos de colores que recibí de la compañía TTDI. Y muñecas, ya yo lo abrí, ya cogí un pequeño vistazo y se ven bellísimos. Bueno, en realidad yo pude y tuve la opción de ordenar los colores. Lo vamos a estar probando todos juntos, pero sí les quería dejar saber que la página de esta compañía TTDI la pueden conseguir en la cajita de descripción. TTDI.com Y ellos fueron súper chéveres que me dejaron un cupón de descuento de 10% para mis seguidores, que no estoy ganando nada, pero si a ustedes les interesa comprarlo. Pero bueno, los precios, déjame chequear aquí rapidito. Los precios no están mal para nada, están alrededor de 30 y pico de dólares. Y tienen la opción, y disculpen que estoy mirando por acá abajo, pero quiero darle información correcta. Si están como a 35, hay algunos a 31 dólares, hay tan altos, bueno, hay uno que está hasta 27.99. Eso tienen diferentes precios, pero lo que a mí me gustó de ellos es que tú tienes la opción de ordenar con prescripción. Que inclusive uno de los que tengo aquí tiene prescripción, la prescripción de mi hija, que van a ser para ella. Pero de todas formas, quiero ponérmelo para que ustedes lo vean. Espero que yo pueda ver con ellos. Pero nada, mis mamones, sin más que decir, vamos a probar estos contactos y ver qué tan fácil son de aplicar. Miren el envase que es chulo, y este es el color Queen Grey. Se veía divino en la página de ellos, así que lo vamos a estar tapando. Ellos me mandaron unas cositas bien lindas también. Con ellos me mandaron esto como que stickers o caricaturas de pegamento. Entonces, tenemos también una tarjeta aquí bien linda. Tienen un tema bien lindo ellos. Me mandaron estos brillitos que son como para los ojos. Y también me mandaron unos tattoos que mi sobrinita de 7 años lo vio. No, Dios mío, ya tiene 9 años. De 9 años lo vio y pues se encargó de ellos. También me mandaron un espejito que dice geloso. Todo está bien lindo, todo lo de ellos está precioso. Cada cajita viene así, como la ven ahí, viene perfectamente sellada. Yo empecé a abrir este ahora, no está totalmente abierto, pero que se llama Queen Grey, que vamos a probar primero. Y cada uno viene con su propia cajita, donde tenemos donde ponerlo. Bien cute, rosado y morado. Y tenemos este aparatito para sacarlo. Y tenemos este aparatito para ponérnoslo. Tienen como viene ahí. Y si tuviera prescripción, me voy a decir por ahí. Lo bueno que me gustó es que cada uno tiene un año de expiración. Que hay muchos lentes de contacto por ahí que solamente tienen un par de semanas, un mes, dos meses, tres meses. O estos dicen un año. Que me encantó. Obviamente tienes que asegurarte que después que te lo pongas, lo pongas, lo guardes con bastante agua. Lo limpies bien antes de guardárselo. Eso es bien importante. Y bueno, vamos a tratar el primero. No voy a hablar mucho. Ya de aquí vamos a utilizar la herramienta que nos dieron. Ya tenemos el lente. No estoy acostumbrada a usar. Wow. Parezco una. Una demonia. Bueno, ahí tenemos lo Green Grey. Parezco una diablita. Pero me encantaron. Se ven. No sé. Cuando yo lo miro así. Yo lo veo como que, ok. Son gris. Son verdes. Verdoso. Como verdoso grisáceo. Pero tienen como que esa tridimensión que no lo hace ver tan fake. No sé qué opinan ustedes. Parezco una vampireza. Pero de verdad que el color me es súper fascinó. Y mis pestañas siguen queriendo decir hello en este video. Pero el color me fascinó. No son incómodos para nada. Déjame ver. Cerrar. Y abrir los ojos. Y no se me movieron. Que es bien algo que a mí usualmente me pasa. Normalmente yo trataría de ponerme los lentes de contacto primero y después me maquillara. Para evitar, obviamente, tener maquillaje en los dedos o algo así. Ese paso yo sí haría primero. Y no fue buena idea ponerme esta pestaña cuando me voy a poner a estar probando diferentes contactos. Pero el color me fascinó. ¿Qué dicen ustedes? Déjame saber si les gusta este color. Este es el green. ¿Cómo se llama? Green Green. Ok. Esto so far de los dos creo que fueron mis preferidos. Y miren que están mucho más dramáticos de lo que yo estoy acostumbrada. Pero me encantó. Me encantó el tono como gris, azuloso. Este es en el color. Casi ni le digo. Ese es real crystal. Cristal real. Precioso. Me encantó. Se sienten cómodos. Son finitos. No se sienten incómodos para nada. Fáciles de aplicar. Miren que yo este aparatito como que le tenía miedo. Pero no. Lo hizo bien fácil de poner. Y con el otro yo lo empujé ahí un poquito y después lo saqué. Y lo más fácil. Así que wow. Parezco una diablita. Buena, linda. Bueno. Déjenme saber qué ustedes piensan de este. Pero a mí me encantó. Me encantó, me encantó. Y mi pestaña, Dios mío. Sigue volando. Y este lado. ¿Por qué este lado? Pero bueno. Ahí está este. Ok. Les mentí. Ya encontré mis favoritos. Miren qué belleza. Ustedes están viendo. Y wow. Qué cómodo. ¿Por qué estos se sienten aún más cómodos? Es como si yo no tuviera nada en los ojos. Estos son Euramian Green Grey. Son verdes grisosos también. Pero tienen algo diferente. No creo que ustedes lo puedan notar. Ahí en la cámara. Pero tienen como que unos puntitos en el centro. Pero eso le dan un toque. Como que se ven medio naturalish. Más o menos. Me encantaron. Estos son mis favoritos. No me los voy a pear. Esto. Así que acostúmbrense a verme así. Porque estos están divinos. 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 Díganme ustedes. Yo sé que ya les he dicho. Pero wow. No. Esto me encantaron. Me encantaron. Pero bueno. Ya tenemos uno solo más. Espero que me gusten tanto como este. Que son en el color. ¿Dónde está el color de él? No se burlen de mí. Pero yo creo que estos son mis favoritos. Oh my God. Qué bellos. Miren. 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 No sé si ustedes pueden ver los detalles. Pero miren. Es como con la línea azul. Después hace como una transición a verdoso. Y después como una transición a un hazel. O un marrón bien clarito. Me encantó. Súper cómodo también como los otros. Miren. Ay Dios mío. Es que estoy enamorada. Estos van a ser mis favoritos. Yo sé. Yo sé que me volví. Y que cada uno me enamoraron. No. Pero la verdad es que los últimos dos fueron mis favoritos. Green Gray. Y este que encontré el nombre. Que es el Real India. Pero entre esos dos creo que este es mi favorito. Pero déjenme saber ustedes. Por favor. Déjenme su comentario. De cuál opinan que me quedan mejor. Cuál le gusta más el detalle. A mí este como que me gustó un poquito más. Me recuerda un poquito al color de los ojos de mi mamá. Como la parte interna. Mi mamá tiene. Así mismo como esa transición. Como la orilla verde. Y después se va poniendo como gesso amarilloso. Y después termina siendo como marrón. Bueno. Ya déjenme saber ustedes en los comentarios. Cuál le opinan que me quedan mejor. Cuál ustedes se comprarían. Saben que le dejé la liga de la página de ello. Y también el cupón de descuento. Que es mi nombre. Penela. Y pueden utilizarlo para un 10% de descuento. Y yo no estoy ganando nada. Así que pueden ir con los ojos cerrados por allá a comprar. Pero de verdad me gustó. Me gustó mucho la compañía. Los precios son afordables. Tienen mucha variedad. Muchas diferentes opciones de contacto. Muñeces. Les quería dejar saber rapidito. Que ahora para Black Friday tienen especiales maravillosos. Tienen lente de contacto tan bajo como 11 y pico de dólares. Así que no dejen de pasar por su página. Y a darle apoyo a esta compañía pequeña. Son súper cómodos. Y la verdad que para un día que no se quiera ver diferente. Me encantaron. Así que mi muñeca. Besitos. Y nos vemos la próxima. Bye. Chau.